Dieciocho millones de pesos fue lo que se llevó el premio mayor en la lotería, pues bueno, que se celebró ya en el marco de la conmemoración de los quinientos años de la Fundación de Veracruz. ¿Qué haría usted con esos dieciocho millones de pesos? Vamos a la nota. ¿Qué haría usted con esos dieciocho millones de pesos? ¿Qué haría usted con esos dieciocho millones de pesos? ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! En punto de las ocho de la noche de este martes 23 de abril inició el evento con la presencia de autoridades municipales, el director general del sorteo, Ernesto Prieto. Claro, sin faltar los niños gritones para cantar el premio mayor de dieciocho millones de pesos. Esa es una fecha conmemorativa de los quinientos años de la Fundación de la Villarrica de la Veracruz y también del primer ayuntamiento de la América Continental y de México. Es un honor para nosotros que nos hayan invitado y con todo gusto venimos aquí. Y cayó el primer premio en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Buenas noticias. Esas son suerte. Muchas gracias. Emocionado, el alcalde porteño Fernando Yunes Márquez dijo que somos muy afortunados, pero más por ser veracruzanos. Sí, esta es la primera en estos seis años de administración federal que sale a Veracruz, pero los veracruzanos somos más suertudos que la lotería porque nacimos aquí y no hay mejor suerte que esa. La diputada federal Mariana Dunyazca promovió que este sorteo de la Lotería Nacional se realizara en Veracruz en conmemoración de los quinientos años. Con diseño de Mauricio Tello, un diseño de un talento veracruzano con mucho orgullo y en este marco de la conmemoración pues se ha logrado que venga aquí la Lotería Nacional. Comento como para el anecdotario que nunca se había puesto esta urna en una zona abierta como en este caso y bueno pues veremos aquí el sorteo. Con imágenes de Álvaro Vázquez, Mariana Rojas Pimentel.